Un suspiro de mi pecho a ti Es prueba de mi gran cariño Porque amor que tengo a ti Es igual a lo que yo mío Y quiero contener a ti Con un punto de igual corazón Y si algún día muriera Me gusta levantarte hasta el morir Y si algún día muriera Me gusta levantarte hasta el morir Oh, mi dulce piel Me siga en tu morir Porque mi boca de niño que hubiera Mi oscura no hacerte fiel Y nada no sería así Como yo te amo Y si algún día muriera Me conservar, no te sabe morir Y si algún día muriera Me conservar, no te sabe morir Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame y te adora Como una aventura que nadie ha gozado Tú no me quedas grabando Al ser dicho solo Por su amor Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame y te adora Como una aventura que nadie ha gozado Tú no me quedas grabando Al ser dicho Al ser dicho solo Pero yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame y te adora Como una aventura que nadie ha gozado Tú no me quedas grabando Al ser dicho solo Al ser dicho Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame y te adora Como una aventura que nadie ha gozado Tú no me quedas grabando Al ser dicho Por su amor Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame y te adora Al ser dicho Al ser dicho Amor Amor ¡Bravo! ¡Bravo!